Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangra la herida, y se me acaba la vida, yo no lo amo Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro A mi me consumo, cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho A la parte del peligro, necesito ese motivo que yo llevo por dentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolido que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no puedas, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Y te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo